Gran Corrida de Feria, Palacio del Arte, Sábado 11 de Mayo, 4.30 horas, Morelia, Cartel de Postín, La Figura de México, Eulalio López, el Sotoluco, el valiente y carismático Arturo Macías, el Cejas, y el arte del moreliano Pepe López, midiendo hermosa Corrida Potosina de Jorge Hernández Andrés. Entradas desde 100 pesos, preventa de boletos en taquillas de la plaza. Rigoberto Bucio Díaz, representante de los alumnos de la Universidad Michoacana, en el acto por el 260 aniversario del natalicio de Hidalgo, exhortó a las autoridades nicolaitas y sindicato de maestros a buscar soluciones reales al margen de intereses políticos para poner fin a la huelga de la máxima casa de estudios. Necesario es comenzar a buscar soluciones, pero soluciones reales y definitivas. Pero desafortunadamente, mientras intereses políticos se antepongan a intereses académicos, mientras intereses económicos se antepongan al desarrollo de la universidad, difícilmente tendremos una universidad de excelencia. Reprochó que se esté afectando a más de 55 mil estudiantes y cuestionó por qué en este semestre únicamente han tenido clases únicamente tres semanas. Desafortunadamente, siempre somos el sector más perjudicado, ya que ante cualquier problemática, siempre vemos reflejadas las consecuencias de manera directa, no podemos tomar clases. Sin extenderme más, basta mencionar que este semestre escasamente, yo creo, hemos tenido tres semanas y estamos a punto de concluir. Cuestionó las acciones que se han presentado durante los últimos años con los sindicatos, insistió en que los más afectados han sido los estudiantes. Administrativos y académicos tienen un sindicato en el cual se escudan ante cualquier problemática y los alumnos, ¿dónde quedamos los alumnos? Siempre somos el sector más desprotegido. Recordó que hace un año la ceremonia del natalice de Miguel Hidalgo tuvo que ser suspendida y este año se haya realizado afuera de las instalaciones del Colegio de San Nicolás por la serie de conflictos que presenta la universidad. Con información de Dulce Arriaga, Informa Coasar TV.